Cuando tú no estás Voy volando por la gran ciudad Viendo a miles de gentes pasar Y unos van sonriendo Otros van muy serios Otros van corriendo como queriendo escapar De pronto vean los niños que en esquina están Pidiendo pa' un taco, pidiendo pa' un pan Tus caritas reflejan la necesidad Ese vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Y así es el vacío que se siente cuando tú no estás La gente pasa sin voltear a ver A los pobres niños que no tienen que comer Tus caritas reflejan la necesidad Ese vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Y así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la realidad Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Y así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más prendido que el sol, más oscuro que la noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Y así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más perdido que el sol, más oscuro que la verdad Cuando tú no estás Más perdido que el sol, más oscuro que la verdad Más perdido que el sol, más oscuro que la verdad Público conocedor Sabio de rock and roll Muchísimas gracias Pero ahora sí ya de verdad Que la verdad No estáスト Gracias.